Muy buenos días, estimados participantes que nos acompañan en la plataforma de Zoom y también que nos acompañan en la plataforma de Facebook. Bienvenidos, les saluda Leslie Maldonado. En nombre de la Escuela de Derecho Garantista, les damos la bienvenida a este conversatorio de prisión preventiva y colaboración eficaz. El día de hoy nos acompañan dos excelentes doctores que además son panelistas, son profesores en nuestra institución. En este caso, el doctor Alcides Chinchay, quien es fiscal supremo, y el doctor Carlos Sábados, que además es un experto en temas de litigación y ha estado con nosotros en distintos cursos en la escuela. El día de hoy, la dinámica a proceder, puesto que lamentablemente el doctor Jean-Paul Taboada por una emergencia médica no nos va a acompañar el día de hoy. Sin embargo, extiende su saludo a cada uno de ustedes y espera verlos en otra oportunidad. Vamos a comenzar con la exposición primero del doctor Alcides Chinchay y posteriormente el doctor Carlos Sábados. Entonces, para este conversatorio de este tema, quisiera primero ahondar un poco en las particularidades de la aplicación de la prisión preventiva y la colaboración eficaz. No es ajeno a la realidad peruana, como se han venido realizando las audiencias de prisión preventiva estos últimos meses, y cómo estas dos figuras, la de prisión preventiva y colaboración eficaz, se han unido a estar presentes en un caso, en una audiencia. Siendo eso el inicio, doctor, procedemos con usted primero, doctor Alcides, y posteriormente, doctor Avalos, por 10 a 15 minutos en esta primera intervención. Perfecto, muchas gracias. Quería empezar con un tema interesante que ha traído a colación en el Foro Nacional el doctor Gonzalo del Río Labarte. Es el tema de la... El carácter de corroboración, de demostración, de sustento de las bases de una prisión preventiva. ¿Cómo hay que llamar a eso? Los elementos que se usan para decir o negar que la fiscalía haya sustentado, demostrado, afianzado las afirmaciones que llevan a imponer una prisión preventiva. Hay una distinción clásica que el doctor Gonzalo del Río Labarte refuta. Es la distinción entre acto de investigación y acto de prueba. Y el doctor Gonzalo del Río, con mucha decisión, dice que tenemos que hablar de prueba. Por ejemplo, los fundados y graves elementos de convicción, hay que probarlos. Entonces, el peligro procesal del inculpado para decir que existe ese peligro y que da mérito a una prisión, tiene que ser probado. Entonces, dice el doctor, bueno, si no estamos para probar eso ante la decisión de privar de su libertad a un ser humano, entonces, ¿para qué estamos? Es un poco la idea. Frente a eso, ya sabemos la distinción clásica, ¿no? Que dice, no, las pruebas tienen solo dos sedes. Una es la prueba anticipada, el 242, y el otro es el juicio oral. Ahí hay pruebas. Todo lo que hay antes, o todo lo que hay fuera, son actos de investigación y sus frutos son elementos de convicción. Yo tengo, digamos, un poco la sospecha de que lo que ha querido decir el doctor Gonzalo del Río Labarte es, sobre todo, un tema de seguridad, ¿no? De que podamos estar ciertos, podemos tener una convicción firme, más allá de toda duda razonable, sobre que existen estos elementos, sobre todo, pues, en el primer elemento, el 268, y en el tercero, ¿no? O sea, fundados y graves elementos y los modos de demostrar, de sustentar que ha habido o que hay peligro procesal. Entonces, creo que el doctor se refiere a eso, ¿no? Eso tiene que estar, pues, con un alto margen de certeza en el juez si es que el juez va a decidir ello. Pero todos sabemos el tema de prueba, investigación, no es solo un tema de momento, es un tema de metodología. El doctor San Martín, por ejemplo, ha enfatizado que la discusión en una audiencia de prisión preventiva gira alrededor de una suerte de discusión cerrada. A este me refiero con cerrada. Por ejemplo, si me baso en un testimonio, casi lo único que puedo discutir como abogado de la defensa son temas que estén alrededor del testimonio. O si ya voy a discutir, digamos, un poco la información que porta el testimonio, va a ser básicamente problemas de coherencia, de congruencia, de lógica, ¿no es cierto? Pero no un análisis, digamos, interno de la textura del testimonio, porque eso es para interrogatorio y contra interrogatorio ya en audiencia. Entonces, algo así como si hubiese una presunción de veracidad en los elementos de convicción, ¿no? Que no es absoluta, repito, puedo alegar, por ejemplo, la clásica, problemas de actas, ¿no? Este, paralelamente con esa acta se levantó otra acta a la misma hora, en el mismo día, primados por las mismas autoridades policiales y fiscales. Entonces, obviamente las dos actas no pueden reflejar una acción real, ¿no? Alguna de las dos se está mintiendo y obviamente la duda favorece al procesado. Pero no, digamos, un poco lo que policías y fiscales ponen, Hallamos tal cosa, ¿no? Eso un poco como que queda cerrado y cuestionarlo ya sería para el juicio oral. Bien, entonces, un tema muy interesante, creo yo, en relación con nuestra mecánica, perdón, la temática de exposición hoy, que es las relaciones entre colaboración y prisión preventiva, es justamente eso, porque el ciento cincuenta y ocho, inciso dos, nos dice que el tema del, de la declaración del colaborador, como es prueba sospechosa, no puede estar sustentada solo. O sea, solamente por la declaración del colaborador no podría haber una, una, un fundamento para declarar prisión. Entonces, que eso tiene que estar corroborado con otros elementos. Muy bien, sobre esto tenemos un acuerdo plenario de la Sala Penal Nacional en que ellos, los jueces de la Sala Penal Nacional, dijeron que eso de corroborar, ¿no? Que la declaración del colaborador tiene que estar corroborado con otros elementos, significa que ya finalizó la colaboración, ya hay una sentencia de colaboración, y que obviamente en la sentencia se exponen los hechos que el colaborador ha expresado y que la investigación policial ha confirmado. Entonces, el acuerdo plenario decía eso, ¿no? Eso es corroborar, o sea, por lo tanto, según la lógica de este acuerdo, no habría la posibilidad de llevar a una audiencia preventiva un aspirante a colaborador. No, tendría que haberse cerrado. Esto ya ha sido, digamos, desautorizado por el acuerdo plenario uno dos mil diecinueve, que sí habla de esa posibilidad, ¿no? Creo que el acuerdo plenario uno dos mil diecinueve no se ha planteado directamente el tema, pero digamos un poco al explicar cómo es que se sustenta una prisión preventiva, lo que nos han dicho es que sí, puede tratarse de un aspirante a colaborador y puede tratarse de que en la carpeta originaria donde esta persona que va a ir a prisión es procesada, ahí hay elementos de colaboración. No es que dentro del cuaderno de colaboración, en las sentencias, no, no, no necesariamente es así. Y bueno, de hecho, en la práctica esto está operando de esa manera, ¿no? De hecho, casi siempre se trabaja con aspirantes a colaboradores, no con colaboradores en el sentido que ya tengan la sentencia terminada. Bueno, ahí hay un problema o puede haber un problema bajo lo que postula el profesor Gonzalo del Río Labarco, probar. Porque de lo que se trata, como ustedes saben, o todos sabemos, es de lo siguiente. El colaborador ha vertido una serie de afirmaciones, una de esas afirmaciones o algunas de esas afirmaciones tiene que ver con la vinculación del futuro preso preventivo con el caso. Y eso es lo que usa el fiscal. ¿No es cierto? Respondiendo a la pregunta 17, la pregunta 32 y la pregunta 56, dice el colaborador que el procesado con el cual estamos pidiendo prisión preventiva ha hecho esto, ha realizado tal cosa, conoció tal cosa, autorizó tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, eso es entregado a la Policía Nacional para que la policía haga un trabajo de corroboración. ¿No es cierto? Entonces, si es que la policía emite un informe policial diciendo, sí, lo que ha firmado el señor aspirante a colaborador está confirmado por esto, por esto, por esto, en fin, viene el análisis policial, entonces, sobre esa base es que el fiscal ya le lleva el caso al juez y le dice, señor juez, ¿no? Este, pedimos una sentencia de colaboración para el señor Pulano y tal, él ha declarado estos hechos y estos hechos según el informe policial número tal están sustentados de esta manera. Y bueno, sobre esa base es que el señor juez emite una sentencia de colaboración, aprueba el acuerdo y otorga sus beneficios premiales. Pero hay prueba en el sentido técnico, o sea, un debate contradictorio y oral. La verdad que no. Lo que ha habido es, repito, actos de investigación de la policía que según esos actos investigadores de la policía en efecto, ellos han hallado que la información es exacta. Y viene la pregunta, ¿es eso probar? Bueno, desde la perspectiva de la teoría clásica que la prueba es un acto oral, público contradictorio y contradictorio por su esencia, es decir, tiene que haber una voz y una contraboz, la posibilidad de decir, no, no es cierto lo que se está afirmando o no es creíble del todo lo que se está diciendo, ¿no? Esa posibilidad de contradicción es la esencia de la prueba. Casi podríamos decir es poner a prueba las afirmaciones de una proposición, ¿no? Una proposición fáctica. Yo afirmo una proposición fáctica. Por ejemplo, el procesado estuvo en tal lugar a tal hora. Entonces, ¿en qué consiste probar eso? No es tanto demostrar eso, es poner a prueba los elementos de convicción que usa la fiscalía para aseverar eso. O sea, esos elementos que puede ser una foto, puede ser un video, puede ser un testimonio, ¿son ciertos? ¿Son creíbles? ¿Nos dan certeza? Y puede haber, pues, diversos factores de crítica como todos saben, ¿no? Podríamos decir, bueno, este, la foto no es clara, el testigo no tiene factores de credibilidad subjetiva, etcétera, ¿no? Y de esa manera ya el juez puede sacar una conclusión a favor o en contra, pero después de que ha habido esta voz y la correspondiente contra voz, ¿no? La voz que niega, la voz que pone en duda, la voz que cuestiona. Eso no ha habido en un caso de colaboración, ¿no? No hay una labor contradictoria en esta corroboración policial. Y entonces, de ahí más bien vendría esa cuestión, ¿no? ¿Qué tan cumplidor de la intención de la ratio legis del ciento cincuenta y ocho inciso dos se haría en estos casos, ¿no? En estos casos en que ya, como decía el acuerdo plenario de la Sala Penal Nacional, ya hay una sentencia de colaboración eficaz y esta dice, ¿no? Se ha demostrado tal, tal, tales y tales afirmaciones del procesado. Entonces, sobre eso hay algunas precisiones, digamos, que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la casación dos nueve dos dos mil diecinueve, Lambayeque, justo desde junio del año diecinueve, de la Sala Penal Nacional, ha expresado un tema interesante, el tema interesante es que lo que tiene que corroborarse es la intervención del procesado, no simplemente la verosimilitud del dicho del aspirante a colaborador, o sea, que otras cosas que ha dicho el colaborador son ciertas, por lo tanto, inferimos que cuando habla en contra del procesado contra el cual se está haciendo prisión, debe decir la verdad, porque se ha dicho la verdad en otras cosas, ¿Quién quiere? Pues que acá también está afirmando, no, tienen que ser elementos que corroboren esas indicaciones específicas, ¿no? No solo la verosimilitud, la credibilidad de ese aspirante, ¿no? Eso es un tema importante de esta casación, pero la segunda es que se usa el precedente Alcahuahuaja y Tahiri contra Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en el caso Norín Catrimán contra Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un poco que trabaja la misma lógica, ¿no? La misma lógica es que pueda haber una suerte de cuestionamiento exposto, ¿no? O sea, claro, la declaración del cobrador se dio en secreto, esa es la idea, la actividad de corroboración también es secreta, esa es la idea, y que yo pueda como defensa luego de que ya se dio esa declaración pueda tener la oportunidad de cuestionar, ¿no? De dudar, de poner en tela de juicio que lo que se ha firmado sea cierto. La una pregunta que me hago y la planteo no solamente al doctor Carlos sino también a los asistentes es si eso es siempre suficiente, ¿no? si eso obviamente da algún tipo de garantías al respecto. Esto por si acaso que quede constancia en el acta lo estoy diciendo como duda académica, sin duda alguna que yo voy a usar este precedente si tuviera que actuar como fiscal en una prisión preventiva y lo voy a usar a mansalva, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no es cierto? Entonces, claro, como académico me hago esta pregunta, ¿no? Como fiscal no tengan ninguna duda de que voy a usar ese precedente. Bien, y el otro, ya para ir cerrando mi primera intervención, es un tema que me llama a curiosidad, es el recurso en unidad treinta y siete treinta y nueve de dos mil trece de Lambayeque del veinticuatro a mil de junio del año catorce. Esto es curioso porque algunos pronunciamientos de nuestros jueces en el Perú dicen algo así como que pan con pan no pega. ¿A qué me refiero? Lo dicho por un colaborador no puede ser ratificado por otro colaborador. Estoy totalmente de acuerdo si se trata de personas que se conocen. Si se trata de aspirantes a colaboradores que se conocen, definitivamente lo más probable es que estas personas hayan concertado dar la misma versión para todos obtener beneficios premiales dando la misma versión. Entonces entre personas que se conocen por ejemplo varios hermanos varios hermanos todos son imputados hacen labores de narcotráfico apoyan la siembra o la distribución o el transporte de drogas son capturados y bueno si todos los hermanos dicen sí el señor fulano y tal es el dueño de las plantaciones es el dueño de la pose de maceración es el dueño del almacén en Chimbote donde estamos almacenando la droga bueno eso hay que descartarlo son hermanos obviamente se sobreentiende que todos van a concertar una misma persona no lo interesante es cuando estos aspirantes a colaborador son personas de las cuales no consta que se conozcan entre sí entonces volvamos al tema este tenemos en algún lugar de la región Ucayali una plantación entonces hemos capturado al que vigilaba digamos al guachimán de la plantación 15 kilómetros más al sur estaba la poza de maceración en un pueblito ahí se había comprado un lote el lote se había acercado y dentro del lote estaban las pozas de maceración ahí tenemos un operario de las pozas de maceración alguien que trata las hojas con todas estas sustancias químicas que se le ponen para hacer la pasta básica y esta persona también capturada intervenida y esta persona da una versión habíamos dicho todo esto se transporta a un almacén en Chimbote entonces también en Chimbote capturamos a otra persona que de repente es el vigilante ¿no es cierto? o el que mete la droga en bidones de plástico ¿no es cierto? y resulta que estas tres personas de las cuales no tenemos ningún elemento de que se conozcan entre sí dan la misma versión se indican a la misma persona entonces ha considerado la fiscalía en varios casos que eso es distinto porque ahí no hay sospecha de que estos colaboradores hayan concertado entre sí para dar una misma versión sino que todo indica se trata de personas que de manera espontánea cada una por su lado sin conocerse ni concertar entre ellas dan una misma versión inculpatoria pero bueno alguna jurisprudencia no ha hecho esa distinción y se dice se conozcan o no se conozcan pan con pan no pega ¿no? el dicho de un colaborador no puede ser ratificado por otro colaborador sin embargo este recurso en nulidad menciona eso dice que son varios colaboradores que no solo han identificado por foto al acusado sino que encima también en un reconocimiento en rueda o en diversos reconocimientos en rueda en persona lo han vuelto a reconocer y esta esta jurisprudencia dice que esto significa que el dicho de los colaboradores es verosímil ¿no? o sea tiene sustento de verdad parece luce como algo verdad con lo cual se estaría digamos un poco desautorizando este pronunciamiento de algunos otros jueces del país en el sentido de que un dicho de un colaborador no puede ser ratificado por el dicho de otro colaborador ¿no? bueno quería en esta primera intervención simplemente dar estos elementos para que podamos debatirlos entre todos gracias correcto doctor muchas gracias muy interesante esa primera intervención doctor Carlos procedemos con usted gracias a ver de inicio yo creo que debo empezar confesando mi fe en la colaboración eficaz más que como abogado defensor ahora como ciudadano y como persona interesada en estudiar investigar y tomar algunas posiciones respecto a temas jurídicos me parece que la colaboración eficaz es una institución necesaria e importante además en la lucha contra la criminalidad y que incluso no solamente la tenemos en el ámbito penal propiamente dicho sino que también lo tenemos en el ámbito administrativo sancionado por ejemplo en la ley de represión de conductas anticompetitivas y la clemencia que cumple efectos similares a lo que es la colaboración eficaz en el proceso penal mi preocupación más bien no va tanto a la existencia de la colaboración eficaz sino a la expansión al desbordamiento de la colaboración eficaz en algunos ordenamientos y en el nuestro se encuentra un poquito desbordado así pero peor aún al desbordamiento de la colaboración eficaz en el empleo práctico en el empleo que se hace en el día a día de la impartición de justicia mi preocupación va a que así como es importante las persecuciones eficientes eficaces también son importantes y quizás para algunos incluso más importantes pero dejémoslo en el mismo nivel el que la persona dentro del proceso penal vea adecuadamente garantizado sus derechos respetado sus derechos y en ese marco me parece es que se debe hacer el abordaje de algunas problemas que por ejemplo quiero exponer esta mañana pero en realidad el abordaje de todo lo que podría constituir la colaboración eficaz su regulación normativa y su uso en la praxis judicial en nuestro país particularmente yo soy de los que consideran que esta pretensión de que hay una contradicción insuperable insalvable entre la eficacia y la garantía es un falso dilema en realidad debe haber más bien una interrelación coherente entre ambas y la eficacia debe ser muy respetuosa de las garantías y las garantías tienen que entenderse en ese sentido no en el sentido tampoco de abuso de la posición y de que a las personas que son investigadas por la comisión de delitos no se le puede regresar ningún tipo de injerencia pero la persecución la eficacia tiene que ser respetuosa en ese marco yo quisiera antes de dar algunas ideas sobre las cosas muy interesantes dichas por el doctor Alcides precisamente para mí los problemas principales o los temas principales en esta relación entre colaboración eficaz y prisión preventiva son tres en primer lugar un tema al que de repente en la práctica no se le ha dado mucha importancia pero en la doctrina particularmente por ejemplo el profesor Asensio Meillado formula una posición sumamente clara de repente no compartía por todos de repente incluso no compartía en nuestro ordenamiento normativo legal pero el doctor Asensio Meillado por ejemplo dice que elementos de convicción que material puedo yo utilizar para dictar una prisión preventiva y él dice yo solo puedo dictar una prisión preventiva dada su equiparidad a una pena privativa de libertad aquellos elementos de convicción que se han recogido con la posibilidad de que la persona a la que se le va a imponer la medida haya podido ejercer su defensa haya podido ejercer contradicción como decía el doctor Alcides haya tenido la oportunidad de exponer hablar tienen que haber existido voces de los dos lados contradictorios entonces Asensio Meillado dice me resulta imposible que se pueda considerar legítimo para dictar una prisión preventiva aquellos elementos de convicción en donde la persona no se ha podido defender si el encuentro suma lógica a lo cuestionable que resulta que se pueda construir una prisión preventiva no solo con la declaración de un aspirante en la colaboración eficaz donde el procesado no se puede defender sino respecto de otros actos claro pues aquellos donde es posible aquellos donde es necesario aquellos donde es imprescindible si se trata de un acto urgente de intervención policial no podríamos nosotros exigir este tipo de salvaguardas pero volví al punto a mí me resulta poco razonable poco legítimo incluso que a una persona se le pueda privar de su libertad se le pueda dictar una prisión preventiva sobre la base de una investigación preliminar en donde no se ha podido defender en donde después por ejemplo de la fiscalía haber investigado en secreto durante meses durante años lo detienen que ha pasado lo detienen preliminarmente y le dan 5 o 7 días para que pueda defenderse de todo lo que la fiscalía ha acumulado durante tantos meses entonces como mencionaba Asencio Medio dice no esto no es posible el material con que se puede contar con que se puede dictar legítimamente una prisión preventiva es aquel que se ha realizado con la posibilidad de contradicción y la declaración de el colaborador eficaz más aún la declaración de aspirante a colaborar eficaz no se ha realizado en condiciones de contradictoría peor todavía si ni siquiera sabemos la identidad del colaborador eficaz este decía de inicio me parece un primer punto sumamente interesante a pesar de que el legislador se ha decantado por una opción contraria el legislador nacional se ha decantado con la posibilidad de que si se puede utilizar la declaración de los colaboradores eficaces señala norma textualmente la jurisprudencia ha interpretado y además me parece que correctamente el término colaboradores eficaces como aspirantes a colaboradores eficaces y decía yo que ha interpretado correctamente porque el código procesal penal desde una perspectiva intrasistémica cuando se refiere a los aspirantes a colaboradores eficaces en realidad sí pues los denomina también colaboradores eficaces entonces decía si bien hay esta postura por parte del profesor Asensio nuestra legislación nuestro legislador se ha decantado por una posición contraria un segundo punto que me parece importante es y en eso también toco algo que había toco el doctor el grado de corroboración y el aspecto a corroborar que se exige para poder dictar una prisión preventiva con la utilización o empleo de una colaboración de la declaración de un aspirante colaborador eficaz yo creo que acá en realidad nosotros no deberíamos cargar no deberíamos cargar la importancia la trascendencia en la declaración del aspirante colaborador y en su grado de colaboración dentro de la investigación preparatoria esto no estamos hablando del procedimiento de colaboración eficaz sino dentro de la investigación preparatoria yo entiendo que dentro de la investigación preparatoria la declaración del colaborador eficaz o la declaración del aspirante colaborador eficaz es un elemento de convicción más no es lo importante si contamos con un elemento de convicción de este tipo y qué tan corroborado está este elemento de convicción lo importante es si el conjunto la totalidad de los elementos de convicción me pueden llevar a mí a afirmar aunque esto es una frase que necesita desarrollo la existencia de graves y fundados elementos de convicción o como dice la corte suprema en el acuerdo plenario 1-2019 la existencia de una sospecha fuerte eso es lo importante y para eso para que se pueda afirmar la concurrencia de este requisito de este elemento la declaración del colaborador eficaz es un elemento más es además un elemento sospechado sospechoso un elemento que se ha recogido sin contradicción pero va a entrar en consideración dentro de la totalidad de elementos que se tienen que analizar que se deben analizar para llegar a la conclusión que le habilitaría al órgano jurisdiccional dar por cumplido por lo menos el primer requisito para dictar una prisión preventiva ahora en cuanto al el lado de corroboración más allá de esta escasa trascendencia por sí misma de la declaración del colaborador eficaz yo sí creo pues que no se trata de corroborar como decía el doctor Alcides como decía el doctor Alcides de que la persona dice la verdad no se trata de corroborar el aspecto central de su declaración el aspecto propiamente incriminatorio si el aspecto propiamente incriminatorio se encuentra respaldado se encuentra soportado se encuentra corroborado con elementos de convicción en estos casos que ha habido por ejemplo del club de la construcción yo me considero que cuando se dicta una de las presiones preventivas y además en este caso se dictaron creo las primeras presiones preventivas asociadas a este tema de la bajato la corroboración no era precisamente si el colaborador eficaz podía acreditar o se haya acreditado el hecho de que se haya pagado se haya otorgado un beneficio patrimonial sino por ejemplo decía nos reuníamos en tal restaurante y efectivamente se ha reunido en tal restaurante además como otro dato de corroboración el empresario o la empresa participó en el proceso de selección a mí me parece que particularmente estos son datos demasiado periféricos para dar por corroborado la parte sustancial de lo que debería ser el objeto de la declaración o contribución incluso del colaborador eficaz que después se pagó o no se pagó y como podemos acreditar si efectivamente se incurrió en un acto de soborno o corrupción y el tercer elemento que me parece también sumamente importante que se pueda debatir esto con profundas consecuencias prácticas aunque no muy utilizadas es la posibilidad que deberían tener los investigados peor aún si se encuentran afectados por una prisión preventiva o por un periodo de prisión preventiva de poder interrogar al aspirante colaborador eficaz claro no introduciéndose en el proceso de colaboración eficaz que no corresponde no es posible es un proceso cerrado reservado que no puede ser de acceso a nadie más que aquellas partes que forman parte de este proceso pero una vez que la fiscalía toma esta declaración la incorpora al proceso principal la incorpora a la investigación preparatoria y no solo la incorpora a la investigación preparatoria sino que selecciona el material que va a incorporar a la investigación preparatoria y utiliza en contra del investigado esta declaración yo no le veo ningún problema a que dentro del proceso principal dentro de la investigación preparatoria se pueda tener la posibilidad de interrogar a la persona que me está imputando responsabilidad penal en su declaración está contribuyendo a la imputación de responsabilidad penal y además no lo está haciendo no está declarando esto en realidad en sentido material como un investigado o como un imputado como ha dicho en algún momento la Corte Suprema en alguna oportunidad se ha pronunciado sobre este tema o lo ha dicho la Sala Penal de Corrupción de Funcionarios la Sala Penal Nacional no la declaración donde le imputan a otro responsabilidad participación etcétera propiamente dicha pues es la declaración materialmente de un testigo entonces habiéndose quebrado la reserva respecto de esta declaración específica porque el Ministerio Público la quebró porque es necesaria para el proceso habiéndose incorporado además como un elemento de convicción a un proceso que en esta etapa de investigación preparatoria es contradictoria tratándose del ejercicio del derecho de defensa de la persona habiéndose utilizado o pretendiéndose utilizar además este elemento para un acto tan grave como es la imposición de una prisión preventiva me pregunto yo como en su momento se preguntó el doctor Chávez Tamariz cuando tuvo que ver un título de derechos asociado precisamente a este tema ¿por qué no habría de darle a la parte la posibilidad de interrogar en condiciones claro en que si está beneficiado el colaborador eficaz o el aspirante con una protección de identidad en condiciones en que se mantenga en que se mantenga esta protección de identidad lamentablemente la posición de los órganos jurisdiccionales que resolvieron finalmente los dos casos que he visto por lo menos yo uno a nivel de porte suprema y otro a nivel de sala penal nacional anticorrupción es que no se podía la persona no puede interrogar a quien es aspirante de colaboración eficaz pues el Ministerio Público si puede usar su declaración si puede usar la declaración para fundar una presión preventiva pero el investigado afectado con esa declaración no puede interrogar las razones son dos según la Corte Suprema porque no hay seguridad todavía de que finalmente se le conceda a esta persona la calidad de colaborar eficaz y mientras no hay seguridad no se puede interrogar a esta persona yo digo mientras no hay seguridad no se le puede interrogar pero si se le puede utilizar la declaración para una presión preventiva la Corte Suprema decía terminando de desarrollar esta idea lo que pasa es que si a esta persona finalmente no se le aprueba su acuerdo de colaboración eficaz su declaración no existe es inexistente no segundamente pues no podemos nosotros utilizar esta declaración yo digo y si a la persona no se le aprueba finalmente la colaboración eficaz el investigador estuvo en presión preventiva por la declaración de una persona cuya declaración no existe entonces a mi me parece particularmente contradictorio el argumento la sala penal nacional anticorrupción es similar para de otro tipo lo que la sala penal nacional anticorrupción ha dicho es como es investigado y no ha perdido la calidad de investigado la persona afectada por su declaración no puede interrogar porque la persona no puede interrogar dentro de un proceso a su co-investigado yo entiendo particularmente que está siendo introducida esta declaración en calidad de declaración testimonial no en calidad incorporada al proceso en calidad de declaración testimonial no en calidad de declaración de co-imputado pero esta pues es el estado de cosas en nuestro país en el momento actual ahora yendo ya a algunos de los temas planteados por el doctor Alcides pues también yo conversando con Gonzalo Gonzalo del Río Gonzalo del Río criticaba el que yo diga es una en plan sarcasmo más que de fondo el que yo diga y que en la prisión preventiva se puede o se debe utilizar el razonamiento probatorio a lo que llegamos con Gonzalo era que en realidad se debe utilizar el razonamiento probatorio porque los elementos de convicción los elementos de convicción no pueden ser tomados en cuenta como menos datos objetivos para una sumatoria los elementos de convicción se tienen que razonar y acá sí pues yo sí tengo claro que existe alguna tendencia por parte de los órganos jurisdiccionales de que no se debe ingresar a una crítica a un análisis profundo meticuloso de los elementos de convicción pero yo también tengo claro que es si finalmente se está discutiendo si una persona va a ser privada de su libertad o no va a ser privada de su libertad pues visto este punto desde una perspectiva funcional desde una perspectiva de la garantía de los derechos de las personas no es importante ingresar a discutir con lo que hay en ese momento con los elementos de convicción razonablemente además pues no no irnos a aspectos que no son pertinentes no es importante discutir evaluar necesariamente qué tanta calidad tienen los elementos de convicción de manera individual y en su conjunto además esto no es importante yo particularmente considero que esto es sumamente importante para que las prisiones preventivas sean dictadas con justicia y de repente pues no estamos ahora estamos interpretando creo que a eso se refería Gonzalo que debemos hacer un análisis probatorio de la calidad de los elementos de convicción que se utilizan porque sí como dice la teoría del razonamiento probatorio finalmente lo llamemos como lo llamemos tenga las garantías que tengan nos encontremos en el estadio en el que nos encontremos se trata de probar y se trata de analizar la prueba de eso se trata en un sentido laxo lo que cambia es única y exclusivamente el aspecto de cuál es el estándar que yo requiero para poder dictar una medida pero no debería cambiar las exigencias de realizar un análisis riguroso de la calidad de esta información para ver pues si supero el estándar necesario para dictar una presión preventiva para dar por satisfecha afirmada los graves y fundados elementos de convicción finalmente yo creo que sí también como lo mencionó el doctor es muy importante la casación 292 porque la casación 292 establece recogiendo esta sentencia de la corte interamericana de derechos humanos de norín catrimán y otros versus chile la necesidad de respetar las salvaguardas respecto de las declaraciones de los colaboradores eficaces y yo la necesidad de poder interrogar correcto pero también es importante porque no sé si consciente o inconscientemente en una de las considerando de esta resolución se dice expresamente que si bien esto es así y hay estos problemas para el ejercicio del derecho de defensa nada quita de que de algún modo la parte pueda interrogar al aspirante por la gráfica o al por la gráfica dentro del iterín del proceso cuando ha sido incorporada esta declaración al proceso principal estas serían pues mis primeras impresiones sobre los temas administrativos correcto doctor entonces hemos tenido ya una primera intervención me parece que una de las palabras que se han repetido en esta primera intervención ha sido qué tan segura o cuánta seguridad existe en esta corroboración y la relación que se tiene actualmente en que pasan casos en los cuales la colaboración eficaz está corroborada por otro colaborador por otro aspirante colaborador y es un tema que se ha venido discutiendo en tanto si eso generaría o no seguridad en tener el primer elemento de la prisión preventiva que son los fundados y graves elementos de convicción teniendo ya una primera ronda con las dudas planteadas y la situación actual del caso pasamos a una segunda intervención para contestar estas dudas que ya han sido planteadas que ya están puestas en la mesa y para andar un poco más en la casuística en la jurisprudencia que ya ha sido mencionada parcialmente y en los comentarios personales que merecen tales actuaciones procedemos entonces con usted doctor Chinchay bueno gracias sí esta esta este postulado del profesor Asencio Mejado va digamos un poco en contracorriente con este pronunciamiento de Alcahuahuaja y el caso Norine versus Chile en el sentido de que debe ser esta esta suerte de análisis crítico con contradicción ex ante o ex post ¿no? o sea antes de que se produjo o mientras se está produciendo el aporte de información o después que ya se produjo quien tenga alguna experiencia en litigación no litigación oral sino litigar llevar casos a eso me refiero sabrá que no es lo mismo que uno esté participando digamos en la génesis que uno hable después por ejemplo por poner un paralelo el tema de la pericia en realidad nuestro código da dos espacios uno para la pericia de parte la vía clásica es la concomitante la más conocida pero no es la única es el tema de que al fiscal se le ha ocurrido que hay que hacer una pericia y en ese caso nos dice el código se hace una un anuncio ¿no? el señor fiscal notifica que tiene la intención de hacer una pericia sobre tal asunto entonces las partes debe esperar que las partes decidan nombrar su perito de parte y bueno nos dice el código que ahí la regla de trabajo es análisis conjunto ¿no? hay un solo análisis del objeto que se debe peritar documento casquillo de bala cuchillo que se yo es un solo análisis que lo hacen todos los peritos y luego cada uno hace su propio informe perisa ¿no? los peritos oficiales nombrados la fiscalía hacen una cosa y los este los peritos de partes en la sur pero hay otra vía que supone que a la fiscalía no se le ha ocurrido hacer una pericia y es otro sujeto procesal el que quiere hacer la pericia entonces en ese caso estamos hablando de un supuesto diferente un supuesto diverso y ahí hay que usar el tres tres siete inciso cuatro entonces ahí los resultados en la práctica pueden ser digamos un poco diversos o se puede crear en el juez ya una suerte de convicción en un sentido y que luego venga otra pericia y trate de hacer ahí un matiz ¿no? ya no es lo mismo ejemplo ejemplo un caso de parricidio en esa época no se había inventado el feminicidio todavía un esposo acusado sindicado de haber matado su esposa entonces de un con un proyectil de arma de fuego la la fiscalía además de este promo antimonio y barrio positivo para la mano derecha del procesador tenía un testimonio de una vendedora de naranja que se ponía con su triciclo frente a la puerta del edificio donde vivía la pareja y bueno la vendedora de naranja dice sí yo vi al señor que ingresó al edificio X minutos antes de la muerte de la agraviada pero el señor procesado dijo a su favor que no que él no estaba allí en la ciudad de Huacho que él estaba en las lomas de la Chay cazando patos y bueno su versión era la mejor prueba de lo cual y es que tengo positivo para promo antimonio y barrio y bueno además de eso no solamente estaba ese elemento había un elemento adicional ¿cuál es el elemento adicional? publicaciones en Facebook de las piezas que había cazado entonces el día y la hora que Facebook decía que este señor había subido las fotos eran efectos compatibles con una presencia en la Chay salvo que el señor se había tomado las fotos otro día y recién las subió a propósito ese día a esa hora con poco para hacer una cuartada ¿no? bueno ese era el tema de discusión ¿cómo se qué se le ocurrió a un abogado que entró después a hacer la defensa no era el abogado digamos originario una pregunta que el abogado digamos que fue el primero que llamó el señor procesado no se le vio ocurrir ¿es la misma cantidad de plomo antimónivario la que se presenta cuando disparo una pistola que supuestamente fue el arma que causó la muerte de la agraviada cuando yo disparo una escopeta primera pregunta no es una pregunta abstracta un especialista en balística tiene que decir sí la cantidad de plomo antimónivario que impregna la piel cuando uno dispara una pistola es la misma o no es la misma que cuando uno dispara una escopeta y en el caso concreto la cantidad de plomo antimónivario es más compatible con haber disparado una pistola que haber disparado una escopeta bueno esa precisión ese dato concreto no se le ocurrió al fiscal analiza la mano derecha el señor a ver si tiene plomo antimónivario sí, sí la tiene por supuesto que dio cifras de cuánto plomo cuánto antimónivario cuánto vario pero no dijo esto es compatible con disparar un revólver no con disparar una pistola esto es compatible con una carabina no con una escopeta no dijo eso eso se le ocurrió a la defensa entonces la defensa lo pidió vía 337 inciso 4 y no varió la situación ¿no es cierto? o sea según el informe de perito de parte la cantidad era más compatible con haber disparado una escopeta que con haber disparado una pistola por lo tanto de las dos explicaciones posibles de por qué el señor tenía plomo antimónivario era más creíble la la de que haya estado en la chai cazando patos y no que haya estado en huacho matando a su mujer no varió la situación ¿no? se quiso tomar esto como base para una variación y no no se logró entonces esto indica un tema práctico un tema de litigación ¿no? esto no está en los libros esto es un poco psicología del juez el juez ya con los actuados de la prisión ya se formó una suerte de idea y eso no varió por este dato posterior entonces en ese sentido sí pues si yo puedo digamos tener una presencia crítica cuando se está actuando la colaboración sería pues fundamental ¿no? porque ahí este puedo digamos un poco cuestionar el tema ya sabemos eso es imposible porque el proceso de colaboración es reservado y entonces uno de los planteamientos que nos trae don Carlos es el tema de poder interrogarlo ¿no? inclusive con cubierta de su identidad si es que dentro de las medidas de protección está el cubrir su identidad ahí tenemos un riesgo ¿no? este ese es el tema del famoso problema de la rajadura de la tela ¿no? si uno hace una pequeña rajadura en una tela diciendo no, no, no pero solamente va a ser la rajadura aquí y solo aquí porque quiero que aquí no sé se vea tal cosa ya definitivamente la tela se raja pues de manera total ¿no? ya esa rajadura no la puedo detener entonces si doy pase para que un aspirante a colaborador declare en la audiencia para que haya contradicción siquiera esta contradicción exposo ¿no? ya hizo su colaboración pero bueno poder llevarlo a la audiencia bueno la pregunta sugería ¿no? ¿y por qué no a un testigo que declara con su nombre y apellido que no es un colaborador que esté cubriendo su identidad sino este cualquier testimonio en lo cual se va bueno que venga pues el testigo ¿no? entonces ya convertiríamos la audiencia de prisión en un mini juicio oral ¿no? y bueno esto puede lucir bastante garantista ¿no? uno puede decir bueno mejor aleluya o sana ¿no? que no solo se traiga una una pericia sino que venga el perito ¿no? que el perito sea interrogado un poco bajo postulado pues el profesor Asensio ¿no? si voy a fundar una prisión preventiva privar de su libertad a un ser humano que es inocente bueno entonces mínimo pues que haya contradicción ¿no? bueno con esa lógica sí ¿no? algunos podrían decir así sí sí esa es la idea sí sí que todos los peritos vengan y declaren y ser interrogados y contrainterrogados que no solo el aspirante colaborador no los testigos que estén aportando con su nombre y apellido que también ellos ¿no es cierto? estén vengan al juicio o perdón a la audiencia de prisión y ahí sean interrogados y contrainterrogados bueno hay que tener esa precaución ¿no? de si vamos a abrir esa puerta vaya uno a saber qué cosas nos esperen y quería un poco hacer un señalamiento que no deja de ser interesante de el profesor César Azabach el profesor César Azabach se lo refería a la confesión igual que la confesión la declaración de arrepentidos de testigos protegidos de colaboradores eficaces de aspirantes a colaboradores tienen que estar corroborados con otros elementos ¿no? prueba sospechosa y claro la confesión es sospechosa en otro sentido ¿no? no en el sentido de interés en culpabilizar a otros sino en la posibilidad de mentir sobre la propia responsabilidad confesión para probablemente distraer la atención del verdadero delincuente ¿no? ese es un poco el temor que siempre tiene de la justicia peruana no sé qué tan base empírica haya sobre eso o sea realmente la mayoría de los que confiesan confiesan porque quieren liberar a otra persona no lo sé bueno pero esa es un poco la sospecha ¿no? sospechoso entonces en otro sentido ¿no? y este en ambos casos se dice que eso tiene que estar corroborado con otros medios entonces esto viene a ser un poco como un molde ¿no? un molde de bricolás un molde de ciertas este labores de artesanía o labores artísticas ¿no? por ejemplo una pantallita para mi foquito ¿no? me rompe el alma que mi foquito esté ahí solito ¿no es cierto? colgando el techo como pueden ver ustedes detrás de mí entonces quiero hacer una pantallita bonita entonces ¿qué cosa hago? bueno un globo ¿no? un inflo globo y luego hago este rodeo el globo ¿no? de este alguna sustancia plástica caliente ¿no es cierto? que voy trazando tiras encima y una vez que estas tiras de plástico caliente han terminado de rodear todas las sustancias del globo pincho el globo entonces ¿qué queda? queda pues un armazón de plástico este con forma de globo pero ya no está el globo ¿no? ya el doctor Azabache dice algo parecido sobre la declaración de perdón los elementos que corroboren al colaborador y los elementos que corroboren la confesión es como ese globo en realidad ya no interesa ¿cierto? dice el profesor Azabache en realidad a lo que le estamos haciendo caso cuando un juez emite sentencia tras una confesión no es la confesión sino esos otros elementos que corrogan la confesión e igual sería para el ciento cincuenta y ocho dos la declaración del colaborador si la declaración sola del colaborador no interesa este no perdón tiene que estar corroborada eso quiere decir que no interesa la declaración del colaborador ¿no es cierto? es como el globo lo puedo pinchar desaparece y lo que va a quedar es todo lo que había alrededor ¿no? este bueno si esto fuese así habría que hacernos la pregunta de pertinencia o conducencia ¿realmente tiene algún sentido llamar al colaborador? si es que lo que diga el colaborador no va a tener sustancia lo único que el juez puede adquirir verosimilitud es esos elementos que corroboren entonces no sería preferible centrar el debate sobre esos elementos que corroboren en lugar de ir al 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 testigo porque planteemos la situación opuesta ya el el testimonio del del colaborador como ha dicho muy bien don Carlos es un testimonio es una coladera o sea contrainterrogado en la audiencia suponiendo que esto se logre ya es un mamarracho la declaración el tipo titubea se muestra inseguro se contradice ¿no? le evidencio partes de su testimonio que no son consistentes entre sí el tipo no sabe qué decir no sabe qué contestar al respecto parece que le hubiese indicado su declaración porque no recuerda haber dicho cosas que sí dijo en fin un mamarracho total pero todos los elementos periféricos son uniformes congruentes compatibles entre sí firmes con alto nivel de credibilidad ¿qué pasaría? ¿qué pasaría en ese caso? ¿no? y me pregunto si no habría que trabajar con el con la lógica del del globo de bricolage ¿no es cierto? habríamos pinchado el globo pero nos quedaría todavía todo el armazón a su alrededor ¿no? y entonces ese sería el tema si es que se pudiera decir no estoy imponiendo prisión por lo que dijo el colaborador o sea es creyendo yo juez a lo que dijo el colaborador eso es lo que motiva que yo imponga la prisión probablemente sí ¿no? probablemente ahí sí tengamos que hacer una labor de contrainterrogatorio de contraexamen muy intenso sobre lo dicho por el 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 colaborador o aspirante colaborador para estar seguros pues que hay una base sólida cierta pero sí pero si no es así la pregunta sería ¿no sería preferible no sería incluso más práctico más útil para para mejor resolver el juez para hacer una defensa más eficiente el abogado defensor para hacer un mejor sustento el fiscal en su requerimiento ¿no sería mejor centrarnos alrededor de esos elementos periféricos? y nos dejo trazada esa esa inquietud gracias correcto gracias muy interesante esta forma de plantear la que hemos comenzado y hemos abierto el debate en que si en una audiencia de prisión preventiva pues se puede hacer el interrogatorio de los colaboradores eficaces considerando que este es un proceso especial considerando que este es un proceso reservado cerrado con las particularidades que establece nuestro código procesal penal ¿no? doctor Carlos Sábalos procedemos con usted yo debo empezar haciendo una aclaración y obviamente yo entiendo que he sido un malentendido porque no he sido lo suficientemente claro es una responsabilidad mía yo no planteo que se lleve al aspirante al colaborador eficaz a declarar a la audiencia de prisión preventiva obviamente eso es impensable es naturalista la audiencia de prisión preventiva lo que yo planteo y siguiendo el caso este de un Richard Martín Tirado que es el que genera un multitud de derechos es la posibilidad de que en la investigación preparatoria como parte de la investigación preparatoria como parte de los actos de investigación de la investigación preparatoria se permita interrogar al aspirante a colaborador eficaz sobre la base del tema sustancial de que el fiscal ha introducido esta declaración ha incorporado esta declaración por escrito por párrafos a la investigación preparatoria aquí es un componente más de la investigación preparatoria eso es lo que planteo incluso no yo recojo esto de dos casos que ya se han visto en nuestra judicatura el primer caso presentado en la Corte Suprema por César Inostrosa y el segundo por el doctor Nakazaki en defensa de Richard Martín Tirado lo que ellos planteaban es dame la posibilidad de interrogar a la persona cuya versión estás usando en mi contra y que ha sido incorporada ha sido sacada del secreto de la reserva del proceso de colaboración eficaz y la has incorporado y la utilizas en mi contra ahí va mi inquietud mi cuestionamiento yo no le veo desde esa perspectiva la posibilidad de que se permita interrogar a la defensa a quien fue o es aspirante colaborador pero acá en este caso ha sido aportado como un dato y conocimiento más como un elemento de condición más entonces a ese nivel vamos lo que sí me pareció muy gráfico muy interesante es esto de la rajadura de la tela la rasgadura de la tela y yo creo que en este caso por ejemplo alguien podría cuestionar y podría decir esto no se encuentra expresamente previsto en la norma no digo que lo estoy cuestionando algo que recién estoy planteando pero nosotros podemos asistir a situaciones en los procesos penales donde vemos que lo que se construye como una regulación bastante específica en el código la fiscalía a veces lo excepcionaliza y con el mayor respeto que merecen los señores fiscales los excepcionaliza según sus intereses por ejemplo me dicen que no se puede permitir que la defensa interrode al colaborador eficaz cuya declaración ha sido incorporada en la investigación preparatoria esto va contra alguna lógica de la colaboración eficaz sin embargo cuando la fiscalía le interesa reforzar su caso reforzar su versión va a audiencia y dice el señor fulanito de tal ha aceptado levantar la reserva de su identidad quien está declarando esto no es cualquier persona es fulanito de tal que está en un proceso de colaboración eficaz cuyo proceso de colaboración eficaz aún no ha concluido y en donde no por garantía de su derecho sino por exigencia procesal ese proceso eficaz tiene la reserva de identidad la reserva de su contenido entonces que un fiscal venga a incorporar su declaración en un proceso común y cuando a la fiscalía le conviene no le importa la reserva no le importa mantener el secreto de la colaboración eficaz el colaborador eficaz es fulanito de tal por eso hay mayor necesidad de creerle porque no es un cualquiera entonces si hablamos de hacer excepciones hasta regulación o reglamentación que tiene nuestro código y la norma de menor jerarquía que lo reglamenta en un tema donde es funcionalmente necesario para la fiscalía con mayor razón con mayor razón me parece que podríamos hacerlo en un tema donde es imprescindible para un adecuado ejercicio del derecho de defensa frente a una medida de la gravedad y la similitud a la presión preventiva como lo es la pena privativa de libertad como lo es la prisión preventiva incluso nosotros también hemos visto que en los procesos de colaboración eficaz se le da participación al representante del estado al agraviado al procurador no en el momento final una vez terminado el proceso de colaboración conforme dice la norma sino en momentos anteriores aparece participando el procurador ad hoc en el proceso de colaboración eficaz otra excepción si son posibles esas excepciones cuando la fiscalía tiene el manejo porque no son posibles las excepciones cuando es necesario que tú puedas ejercer plenamente tu derecho de defensa entonces si hablamos no digo que esto lo haya señor doctor pero si hablamos en este caso de excepciones de rasgaduras de tela las rasgadoras de tela deberían ser para todas las partes y no solamente para el ministerio público cuando le resulta conveniente a su posición a su argumentación a la fundamentación de sus pedidos en cuanto a la sospecha de la confesión y evidentemente coincidimos tanto la declaración de un colaborador eficaz como la declaración de quien confiesa es cuestionable ahora la la psicología el testimonio la psicología el testimonio de hecho de otro modo la ciencia de la psicología la ciencia contemporánea nos dice que la declaración de una persona está afectada de diversas posibilidades de no revelar la verdad y no solo de aquella persona de quien maliciosamente no quiere decir la verdad sino que incluso de aquella persona que de modo muy bien intencionado cree que las cosas sucedieron conforme se están declarando ¿no? es por eso que resulta imprescindible un trabajo no solo de corroboración exterior sino además de evaluación análisis y contradicción de su propia versión la psicología el testimonio nos dice que existen problemas tanto de la aprehensión del exterior de incorporación de datos a nuestra memoria como existen problemas al momento de recordar al momento de recuperar esa información problemas que incluso la propia autoridad que interroga puede llevar a que se generen y que se distorsionen las versiones que se dan pero ¿cómo podemos defendernos de ese aspecto si tan solo nos trasladan a la investigación preparatoria una hoja donde hay algunos párrafos escritos y aquello que no le importa o no le conviene mejor a la fiscalía no se encuentra trasladado no se encuentra escrito es por eso que resulta sumamente importante la posibilidad de defenderse pero también como lo apuntaba el doctor la necesidad de que esta información sea corroborada ahí si yo discrepo en el sentido de que es principalmente importante los datos de corroboración y no tanto así la versión yo creo que más bien esto es objeto de una evaluación plena porque los datos de corroboración pueden ser de mucha calidad de mucha importancia de mucha trascendencia pero también pueden ser de mediana calidad o de escasa calidad y todo eso va a requerir que tomemos una posición respecto a estos datos de corroboración que no siempre son de mucha calidad de muy alta calidad de gran independencia tenemos tomemos una decisión tomemos una valoración razonándola aprobatoriamente haciendo las inferencias correctas haciendo las inferencias a partir de criterios objetivos como son los conocimientos científicos las máximas de experiencia las reglas de la lógica pero es importante que tengamos toda la información posible y necesaria para poder tomar una adecuada decisión lamentablemente lamentablemente más allá de lo que dice el doctor con mucha corrección nosotros vemos que en los casos en los que se pide una presión preventiva y se utilizan estas declaraciones de colaboradores eficaces se invierte lo que nos dice el doctor yo creo que debería haber un valor común un valor independiente cada elemento de convicción vale según su calidad epistémica según la calidad de conocimiento que aporta pero lamentablemente en muchas ocasiones cuando se piden presiones preventivas sobre la base de declaraciones de colaboradores eficaces el caso se construye sobre la declaración del colaborador eficaz principalmente eso eso es lo que tengo que comentar sobre este segundo punto correcto doctor muchas gracias por estas opiniones habiendo ya terminado digamos de plantear la situación del caso las preguntas y situaciones que suceden en el caso de la prisión preventiva con los colaboradores eficaces o aspirantes a colaboradores eficaces pasamos entonces a una tercera y última parte en este conversatorio en el cual podríamos terminar con unas conclusiones comentarios finales considerando ya que hemos hablado de la casuística que hemos hablado de los términos que se han venido dando en los casos actuales uno muy cercano el caso del expresidente Martín Vizcarra entonces en esta última parte igualmente de 10 a 15 minutos para hacer estas últimas reflexiones en base a todo lo que hemos conversado hasta ahora doctor Alcides Chinchay comenzamos con usted bueno bien quería empezar digamos una vez más agradeciendo a la escuela por esta convocatoria por este excelente diálogo que tenemos con el doctor Carlos y sí definitivamente creo que estamos de acuerdo lo medular lo central lo principal sobre 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 principalmente casos de crimen y también casos de corrupción que son las dos materias de la sala penal nacional con su nuevo nombre el uso de colaboradores y de aspirantes colaboradores es bastante intenso y el hecho es que tiene que haber una doctrina más precisa ciertamente unificadora sobre el tratamiento de esta figura con la figura me refiero al uso de estas declaraciones en prisión preventiva en efecto este tema por ejemplo de la rajadura o rajamos para ambos o no se raja para ninguno creo que es importante creo que en la medida en que hayan surgido en casos distintos se ha podido abrir esos espacios en ciertos casos quien ha querido rajar la tela es el fiscal y bueno se le ha permitido y en otros casos ha querido rajar la tela el defensor y no se le ha permitido y entonces claro tendría que haber una voz unificadora que vea que concurren en nuestra práctica judicial ambas situaciones y autorizarlas para ambos o prohibirlas para ambos o probablemente lo que sea más razonable establecer excepciones muy acotadas por supuesto que para ambas partes no solo para una de ellas con un marco bien preciso para que no se trate pues de convertir en un mini juicio oral la audiencia de prisión preventiva el tema de favorecer digamos que haya algún margen de contradicción algún margen de la posibilidad de la defensa de ingresar a este testimonio de alguna manera debe creo tomar en cuenta el hecho de que en algunos casos sí se trata de una recolección de elementos que tiene que ser hecho en reserva por una razón de oportunidad es decir que si se hiciera explícito que se están haciendo recolección de tales elementos ya solo ese hecho de que sea de conocimiento de los investigados que la justicia está recolectando tal clase de información ya eso indica digamos que es lo que se viene ¿no? y ahí obviamente se pueden favorecer actividades evasivas actividades dilatorias actividades que entorpezcan esta recolección de los elementos de condición sobre lo que sucedió entonces ahí hay una una dificultad que definitivamente no debe traducirse en un perjuicio al derecho de defensa por supuesto que no pero que sí tiene que tener algunas peculiaridades muy especiales eh alrededor de este interés digamos de recolectar los elementos eh necesarios para sustentar este tema ¿no? El factor sorpresa suele ser una necesidad fiscal y eh puede entrar en colisión o puede parecer que entra en colisión un poco tomando las palabras de don Carlos al comienzo de intervención ¿no? de que esta polémica entre eficacia y garantía a veces es una falsa polémica ¿no? es que estén contrapuestos estos dos intereses eh pero puede digamos eh por lo menos lucir como parecer que está habiendo una contradicción entre este la necesidad de la defensa de tomar conocimiento y este la necesidad de la fiscalía digamos de de trabajar con con cierta reserva para que tenga eficacia eh lo que está recolectando ¿no? Eh y bueno sí hay estos mecanismos de de compensación que suponen algún nivel de contradicción de contraanálisis para que eh las decisiones sean bien fundamentadas en algunas situaciones estos controles pueden ser expostos eh y podrían dar pie para ya una variación ¿no? ya digamos un poco se habría trabajado una prisión eh en esta con esta base simplemente de de tomar lo que dijo el aspirante colaborador tal cual y ya después a través de otro otros actos posteriores que quede sustentado que hay poca consistencia en lo que ha dicho el colaborador y que esto se use ¿no? las actas correspondientes como nuevos elementos que desvirtúan y que sobre esa base se se varía eh por desgracia para los derechos ciudadanos y los derechos del procesado eh ya este remedio llega pues cuando ya el daño se ha producido o sea la persona ya se tuvo que tuvo que pasar algunos días o semanas o meses preso este hasta que su abogado pueda lograr revertir este este tema ¿no? pero sí hay que cuidar sin duda este elemento y estoy también de acuerdo que tiene que haber una una ponderación conjunta de la declaración del colaborador y de los elementos que lo corroboren pero eh debería establecerse una doctrina clara sobre qué pasa si se cae el testimonio del colaborador y este sin embargo los elementos periféricos si sustentan el tema esto creo que principalmente por un tema de presentación del caso por parte del fiscal porque si el fiscal hiciera ya el pinchado del globo antes o sea no presenta ya la colaboración sino que lo que presenta es los elementos que corrobora por supuesto que todo su solucionaría pero el tema es que el fiscal lo que va a hacer es decir y esto me baso en el testimonio del señor colaborador o de aspirante colaborador culano y tal acta de folios tal que se encuentra corroborado con ¿no es cierto? y bueno claro entonces de esa manera de presentar los elementos de corrobación parecieran periféricos parecieran accesorios que el principal es la declaración del colaborador y entonces no sé podría suceder por ejemplo que si se lograse en la audiencia o después no sé este un tema como a ver usted dice que esa mañana salió de la ciudad de Huacho ¿a qué hora me dijo? a las once ya y usted dice que doce y quince estaba recibiendo la llamada en su teléfono fijo en Villa El Salvador sí entre las once y las doce y quince se puede viajar de Huacho a Villa El Salvador de repente a Ancón sí ¿no? tal vez a Puente Piedra ¿no? Villa El Salvador dos y quince viajó acaso usted en un helicóptero no es un auto o un bus no hay forma ¿no? ya pero resulta que vamos a este levantar el secreto a las comunicaciones ese teléfono envía El Salvador y compramos que sí es cierto sí hubo esa llamada duró veintitrés minutos y ese gusto voy un poco a eso ¿no? entonces ya se nota que hay un elemento inverosímil en lo que ha dicho el colaborador no puede ser cierto que que haya podido salir de Huacho a esa hora y estar atendiendo ¿no es cierto? la llamada a tal otra hora después no 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 hay forma salvo que si es helicóptero de haber llegado a ese punto pero resulta que la llamada sí existió ¿no es cierto? este ¿qué conversaron ahí? bueno ahí conversamos que este como yo estaba un poco ocupado este Ana mi prima era quien iba a ir a recoger el paquete ¿ya? ¿y dónde iba a recogerlo? bueno en el óvalo de Miraflores ¿y a qué horas le dijiste tú al procesado que fuera a encontrarse con Ana para entregar el paquete acostado a la tiendita blanca? bueno le dije que una y media podían estarse encontrando y bueno ¿qué cosa tengo? tengo las cámaras de vigilancia ¿no? este policial y municipal del óvalo y en efecto se ve que ahí se encuentran Ana con el procesado entonces voy un poco a eso ¿no? o sea ¿qué pasa si el interrogatorio del colaborador tiene cosas inverosímiles cosas increíbles cosas poco lógicas poco consistente pero los elementos que la persona ha dado se ven corroborados con otros con otros elementos de convicción ¿no? ¿qué debemos o qué debería un juez decidir en ese caso ¿no? entonces creo que con cosas como esas sí deberíamos tener una claridad un poco mayor más precisa de parte de nuestra jurisprudencia para aprovechar esta este método de trabajo que concordamos con el doctor Carlos y yo de que sí es una herramienta que debe ser usada pero debe ser usada de manera tal pues que no genere estos abusos no genere prisiones preventivas innecesarias y este no se traduzca en privaciones de la libertad que es un derecho humano tan importante por alguna razón baladí ¿no? entonces con esto y una vez más agradeciendo este hermoso diálogo y provechoso diálogo que he tenido con el doctor Carlos y agradeciendo la oportunidad que la escuela me ha dado quisiera terminar mi intervención gracias muchas gracias doctor ha sido igualmente un placer siempre es un gusto tenerlo en la escuela y escuchar tantos conocimientos que puede compartir con nosotros entonces procedemos doctor Carlos con usted gracias yo quiero empezar con mis conclusiones señalando que acá y en otros ámbitos se ha podido ver la importancia de la colaboración eficaz pero también la necesidad de que en algunos aspectos sumamente importantes trascendentes en cuanto a sus consecuencias reales todavía se tenga que hacer mayor trabajo académico de reflexión mayor trabajo en el foro de análisis y discusión y como decía el doctor Alcides además que la corte suprema fije algunos criterios para que haya previsibilidad pero también que esos criterios pues impliquen un adecuado equilibrio entre la eficacia y la garantía entre los intereses de la sociedad que representa el ministerio público y los intereses de la sociedad que representa el que las personas sean respetadas en sus derechos porque el que las personas sean respetadas en sus derechos no solamente debe ser de interés exclusivo de las personas que están siendo sometidas al proceso penal sino también de nuestra sociedad en ese marco en ese marco a mí sigue pareciendo un tema sumamente interesante este de la del uso correcto incorrecto de las declaraciones del colaborador y en esta oportunidad el doctor ha tocado el tema de la reserva de la recolección de la información y claro pues el proceso de colaboración eficaz precisamente es reservado es secreto para garantizar para garantizar no sólo la recepción de la declaración del colaborador en todos sus detalles la calidad de su declaración sino el adecuado recojo de información adicional que pueda servir para el éxito de la persecución para esplacer de inicio si el colaborador está siendo sincero está dando información de calidad pero además posteriormente para ser usado en una persecución penal exitosa pero ¿qué sucede? sucede que el propio fiscal no digo de manera malintencionada sino que ante la necesidad de contar con elementos de convicción ante la necesidad de adelantar el ejercicio de la coerción estatal es el que toma esa declaración y lo sustrae del ámbito de la reserva y el secreto y la traslada a la carpeta fiscal la traslada a la investigación preparatoria donde ya pues deja de ser por lo menos lo que fue trasladado deja de ser reservado deja de ser secreto entonces creo yo pienso yo que si alguien empieza a levantar el velo del secreto de la recolección de la información si alguien empieza a levantar el velo de la existencia hay un procedimiento de colaboración eficaz en sentido estricto o de manera general no es precisamente el investigado sino es el fiscal que con criterio conforme a su criterio conforme a su estrategia del caso toma toma esa declaración y le incorpora al proceso con los riesgos que eso constituye de revelación de información más aún si en muchas veces se ha podido apreciar quienes participamos en estos casos en donde se ve colaboración eficaz es que la forma en que se interroga los datos que se consignan en las declaraciones trasladadas te permiten apreciar quién es el colaborador quién es el que está declarando porque muchas veces dicen y Juan le dijo a Pedro y dicen todo lo que Juan le dijo a Pedro desde ahí ya tienes pues o es Juan o es Pedro después lo ubicas al colaborador en un contexto donde habla Juan habla Roberto y habla Matías entonces que es lo más razonable que Pedro no haya sido el colaborador sino que haya sido quien estuvo en las dos reuniones entonces si hay algún riesgo de levantar el telón es un riesgo que genera más bien la fiscalía que también debería pues acá tener el suficiente criterio uno para hacer las preguntas de un modo de que no quede evidenciado quién es la persona que está brindando la información y dos para utilizar esta declaración en el momento debido sopesando es que tanto riesgo de evidenciar que está habiendo un proceso de colaboración eficaz generas en el caso concreto ¿no? entonces ya ha levantado ese telón o ha empezado a levantar el telón ya ha creado ese riesgo ya incorporada la investigación preparatoria no puedo decir yo de manera coherente de que yo tengo que evitar que interroguen a este señor porque pone en riesgo de develarse que está viendo un proceso de colaboración o quién está siendo el colaborador cuando más aún si bien yo le puedo interrogar obviamente quien controla la declaración que sería el fiscal si se admite esta posibilidad que estamos planteando vería pues que se hagan preguntas dirigidas a obtener información de calidad pero preguntas no dirigidas a levantar o dejar en evidencia la identidad de quién está prestando la declaración ¿no? entonces creo que de ese modo se podría un poco equilibrar las cosas creo yo también que en esta reflexión académica profesional y necesidad de pronunciamiento por parte de los órganos jurisdiccionales supremos de nuestro país debería ponerse en su debido lugar en su debido ubicación al decreto supremo 07 2017 en su posible contraposición en su interrelación con los derechos de las personas humanas ¿no? no es posible que se ande por ahí restringiendo derechos fundamentales en algunas ocasiones en sus componentes esenciales sobre la base de una norma que ni siquiera tiene el carácter de norma legal sino que tiene el carácter de ser un decreto supremo en cuanto al ejemplo muy interesante que nos puso de la necesidad de corroborar la declaración la necesidad de no solamente prestar atención a lo que dijo el declarante sino a los datos periféricos en el ejemplo de esta persona que se dirige Aguacho y la declaración del tercero corrobaba más bien una versión distinta a la que daba el levantamiento secreto de comunicaciones hacía lo mismo esto más bien nos pone en cuenta pues en lo importante lo trascendente que es que la parte tenga la posibilidad de interrogar ¿por qué? porque también es cierto es una verdad verificada en el día de los temas de impartición de justicia que cuando el fiscal traslada una declaración de un colaborador o de un aspirante a colaboración selecciona lo que va a trasladar y traslada lo que le conviene no traslada lo que no le conviene hay información que no es trasladada ¿no? entonces para tener pues incluso una versión del aspirante a colaborador eficaz de mayor calidad epistémica no basta con el interrogatorio y la traslación de información que se ha hecho sino que es necesario abrir esta declaración preservando la identidad si aún se puede preservando la identidad evitando las preguntas dirigidas a levantar la identidad pero abrir la declaración al contradictorio que es la mejor forma de obtener información de calidad no solo frente a las personas que manifiestamente están dirigidas a mentir sino ante las personas que como el ejemplo que pone el doctor intencionalmente bien intencionalmente podrían no recordar lo que sucedió no recordar con exactitud no recordar con corrección lo que sucedió mi reflexión final es pues que estamos ante una categoría muy importante muy necesaria muy útil en aquellos delitos más graves para y que atentan gravemente contra la sociedad pero eso no quita que se tengan que seguir respetando los derechos de porque esto debería no del abogado y el imputado debería ser de interés de todos nosotros para tener una mejor sociedad gracias y luego eso para los aspectos formales dar las gracias a Leslie a la escuela garantista por habernos permitido una vez más compartir con ustedes estas conversaciones jurídicas de temas mucho muy importantes interesantes y debatibles gracias Leslie y gracias a la escuela muchas gracias doctor entonces por esas conclusiones muchas gracias igualmente a todos los participantes por brindarnos un pedazo de su tiempo este fin de semana para debatir un tema tan importante y seguir creciendo nuestro conocimiento en base a lo que sucede en nuestra realidad que no es ajena a los juicios y audiencias que se van dando estos días sobre prisión preventiva y colaboración eficaz igualmente ha sido un placer doctor Alcides Chinchay tenerlo nuevamente en casa y a doctor Carlos Sáboros igualmente los invito a que sigan nuestra página web y que sigan también nuestros cursos muchas gracias muy buenas tardes y que tengan un bonito fin de semana gracias gracias